Jesús, el encuentro del pasado miércoles ante Betis supuso una inyección de moral para el equipo. Bueno, yo creo que sí, venimos que los resultados nos lo están acompañando y bueno, yo creo que es un aumento de confianza yo creo en todos. Necesitamos sumar sí o sí para poder aspirar a la Copa de España y bueno, yo creo que este partido no va a venir muy bien para afrontar los siguientes. ¿Qué destacarías como aspectos positivos que viste en vuestro juego? Bueno, yo creo que ya no solo el ámbito táctico ni técnico, hubo un gran cambio de actitud sobre todo en todo el equipo. Yo creo que no dejamos de creer. Necesitamos llevar la victoria encima aquí con nuestra afición en casa y bueno, yo creo que ese cambio de actitud y encima con el apoyo de nuestra afición fue lo que reforzó la victoria. Para el partido de mañana, ¿qué os ha pedido Tino? Bueno, lo de siempre, que sobre todo defendamos a este club, a los valores que tiene, que luchemos, que son tres puntos como otros cualquiera y encima por la situación que estamos necesitamos sumar sí o sí y nos ha transmitido lo de todos los partidos, de salir a luchar y a defender en nuestro escudo. ¿Cómo crees que llegará Manzanares al Jorge Garbajosa? Bueno, Manzanares es un gran equipo que bueno, ya la ida nos puso la cosa muy difícil. Yo creo que es un gran equipo, muy consolidado. Encima yo creo que se ha reforzado muy bien en este mercado de invierno y que va a venir aquí con ganas de llevarse los tres puntos.